Ok Davito, ¿ya viste esta película? Si Ok, pero no me la platiques wey, porque yo la quiero ver Entonces, estamos ya coquenos y no la vi allí En una y toda la movie Mira, yo le haría, esta niña Mira, una, una clock Te voy a hacer la encranco Vamos así Así Te vas a morir El, el, el El, el Va a venir la noche Ella Te va a morir Así La noche La sangre así Cuál es Ella o el Ella Te voy a ir ¿Diferente? Sí Me deje El nuevo El nuevo El nuevo El nuevo El otra persona El nuevo Otra persona viene Aaaaaaah Por favor De nuevo 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 en eso vamos a tener un poco y ahí estamos sentando aquí y vamos a ir al lado y vamos a ir al lado como ahí estaba la cucuy ahí está como la cucuy está acoslado y ahí está como una y la y la y no, ella y la cucuy y la cara Y otra vez. Y otra vez. ¿Qué? 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 ¿Y la cueca? ¿Viene? ¿En las cosas, ¿no? ¿En? ¿En las cosas más? ¿Qué? ¿Muchas cosas, ¿no? ¿No? ¿En la cueca? ¿Nas las cosas... ¿Qué pasa? ¿La cueca? y voy a hacer la misma cosa como si Oye todo iba a estar en la calle y hay como y hay un y se puede decir ahi tambien todo esta bien Como se llama la movie? Ellos son malos como una ella esta haciendo cuenta de esta vieja oye pero como se llama la movie no sabes como se llama? por este chiquito ahora vamos a ver como se llama chavito se llama stranger tints si son stranger oh si tints si son stranger tints stranger esta grande ajaj que esos son como Kevin por eso que sigue como si eso es para strangers ooo esta grande Y ya, le apagamos a la tele mejor. Ya me la platicaste toda. ¿Y esa señora quién es? Es la maestra. ¿Es la maestra? Sí. ¿La maestra de esa niña? Sí. ¿Qué? ¿Por qué? Es su hermana. ¿Es su hermana? Sí, es hermana. ¿Y por qué se la llevó la maestra? La directora. Se portó mal con ella, ¿verdad? El niño, esa, que está ayudando a esta niña. ¿Para qué quiere ese bote, ese niño? Ese niño, ¿para qué quiere ese bote? Sí. ¿Se va a sol? ¿Se va a sol? ¿Se va a sol? No, 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 no.